Imágenes de vigilancia recién obtenidas muestran a un hombre armado disparando a un conductor en una gasolinera de Miami-Dade. Empezó como una pequeña discusión sobre conseguir gasolina. Una mujer hizo una llamada telefónica y su amigo apareció armado. La policía dijo que ese amigo trató de matar al hombre con el que estaban discutiendo y ahora los oficiales están buscando a Christopher Jr. Louis June. El video de vigilancia muestra los momentos en que el hombre puso una pistola en la cabeza del otro en una gasolinera Valero en North Miami Beach. La víctima se sube a su automóvil a punta de pistola antes de que el sospechoso retroceda y dispara hacia el automóvil. La policía dice que la víctima se agachó para cubrirse cuando el sospechoso salió corriendo. La policía dijo que la discusión comenzó porque la mujer del auto rojo estaba estacionada demasiado adelante para que la víctima pudiera cargar gasolina. La policía arrestó a la mujer sospechosa identificada como Gina Reynolds enfrenta un cargo de intento de asesinato, pero la policía aún está buscando a Louis June. Y en otras noticias, un enorme caimán fue visto caminando por un vecindario de Florida en Semana Santa. Oficina del sheriff de Sarasota dijo que un caimán de al menos 10 pies de largo paseaba por un vecindario local cerca del lago Harrington en Venice. Se llamó a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida para ayudar con el caimán, pero debido a que se zambulló de nuevo en el lago, los funcionarios no respondieron. Si bien los floridanos siempre deben estar atentos a su entorno, es la temporada de apareamiento de caimanes, lo que significa que pueden ser más visibles y activos entre los meses de abril y a julio. Y en entretenimiento, acción y aventura con la película Nine Bullets, una ex bailarina de burlesque convertida en autora, descubre una segunda oportunidad en la vida y la redención cuando arriesga todo para rescatar a su joven vecino después de que presencia el asesinato de sus padres. Ahora, huyendo del jefe del crimen local, quien resulta ser su ex de toda la vida hace un intento desesperado por poner al niño a salvo. ¿Por qué sabemos que siempre quieres más? ¡Gypsy! . ¿Por qué sabemos que siempre quieres más? Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal57. 57 Internacional, la TV que va contigo.